En menos de un mes han pasado mil migrantes en tránsito por Irún. Esta tierra, que es una tierra de tránsito, tiene que pasar a ser una tierra de acogida. El gobierno vasco tiene que dejar de afrontar este problema como un problema transitorio, como un problema puntual, poniendo parches. Tiene que generar un sistema público de acogida, con recursos suficientes, que a largo plazo den salida a esta vulneración de derechos humanos que se está dando en nuestro país. Desde la Delegación de Bienestar Social de Irún hemos trabajado en habilitar recursos y sobre todo en coordinarnos con el gobierno vasco, Curroja e Irún-Gorrera-Sarea. Ante estos movimientos de personas cuyo objetivo es hacer la ruta europea y a la que no pueden proseguir porque hay un bloqueo de las fronteras, tenemos que procurar en hacer una buena acogida a estas personas y solamente será posible con el trabajo colaborativo, creando sinergias. Como Delegado de Bienestar Social he comunicado tanto a Gobierno Vasco como a Curroja, como a Irún-Gorrera-Sarea, que mi mano está tendida para ayudar y colaborar. Hoy hemos venido a Irún a conocer de primera mano la situación de las personas migrantes en tránsito que llegan hasta aquí, hasta Irún. Es necesario poner en marcha los recursos necesarios, un plan integral para atender adecuadamente a estas personas migrantes, sobre todo y especialmente a las mujeres y a los niños y a las niñas y por eso vamos a tratar de colaborar y de poner en común desde las diferentes instituciones los recursos necesarios para permitir una vida digna a esas personas que se encuentran en una situación tan difícil. Gracias. 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 Gracias.